Bueno señores, el expresidente de la república y presidente del partido Fuerza del Pueblo y candidato presidencial de esa organización, Leonel Fernández Reina, salió hoy al frente a los ataques que le han hecho algunos sectores a su hijo Omar y Leonel Fernández en una rueda de prensa que hizo la Fuerza del Pueblo, dice entre otras cosas que el hecho de que le estén haciendo ataques despiadados a su hijo quiere decir que al parecer va a ganar la senaduría del Distrito Nacional que como los opositores no encuentran qué hacer con la popularidad que tiene su hijo pues incurren en esto de estar haciendo este tipo de ataque Vamos a ver qué más dijo Leonel Fernández en esta rueda de prensa del partido Fuerza del Pueblo Se había aprobado la ley 622 en el 2022 supuestamente para bajar los precios de los artículos de la canasta básica familiar que ya empezaban a ser afectados por la inflación y con eso se autorizaba la importancia de 7 artículos por un periodo de 6 meses bueno, ocurrió que los artículos no bajaron pero sí afectaron a los sectores productivos nacionales y lo que se ha visto a partir de entonces es que hay una vocación importadora por parte de este gobierno que está afectando a los sectores productivos nacionales especialmente a los sectores vinculados al área agrícola, al área agropecuaria y que también afecta a los consumidores puesto que los artículos siguen teniendo altos precios para que uno pueda apreciar más o menos lo que ha significado esa política de importación de bienes alimenticios por parte de este gobierno hay que recordar que para el 2019, final del 2019 aquí se importaban unos 2.500 millones de dólares en alimentos para este año 2023 eso es prácticamente 6.000 millones de dólares o sea, más que se ha duplicado la importación de bienes agrícolas en la República Dominicana lo que significa que este gobierno deliberadamente ha afectado a los productores agrícolas de la República Dominicana y ha beneficiado a importadores que no pasan de más de 170 importadores que deben ser muy allegados al gobierno ya eso ocurrió, decía, con la ley 622 del año 2022 bueno, ahora, como usted acaba de decir se aprueba en primera lectura en el Congreso un nuevo proyecto que originalmente era con respecto al azúcar específicamente con respecto al azúcar y eso es lo que establece el artículo número 1 de ese proyecto de ley por la escasez de azúcar que se había dado en el país fruto de la tormenta tropical fiona y de sequía que se produjo posteriormente pero en el artículo 2 de ese proyecto de ley se establece que el gobierno podrá importar cualquier otro producto de la canasta básica familiar cualquier otro producto quedaría exento del arancel aduanal por 6 meses naturalmente dice si ha habido una situación de emergencia o una situación de desastre que no tendría que ser declarado por el Congreso Nacional pero significa una vez más que el gobierno tiene una vocación importadora y que esa vocación importadora va en detrimento de los sectores productivos nacionales en distintas ocasiones yo he aclarado de cómo la fuerza del pueblo manejaría eso de manera diferente nosotros no creemos que una situación de inflación o de altos precios se resuelve importando productos terminados usted coge, por ejemplo usted toma el caso del pollo el pollo tiene altos precios ¿cómo usted disminuye el precio del pollo? ellos creen que eso se disminuye importando pollo de Brasil nosotros creemos un gobierno de la fuerza del pueblo se plantearía importar maíz importar soya importar vitaminas para producción de pollos sin pagar los impuestos aduanales facilitarles a los productores de pollos y huevos acceso al crédito del banco agrícola a una tasa preferencial es decir un apoyo al sector avícola a los productores de pollos con lo cual se aumentaría la capacidad de producción de pollos el volumen cuando usted incrementa la oferta de un bien obviamente que baja el precio porque es la ley de la oferta y la demanda si usted aumenta la oferta de un producto pues baja el precio eso es elemental eso es economía 101 pero parece que los funcionarios de este gobierno o no lo entienden o tienen intereses muy claros en favor de un sector que claramente no es el de los sectores productivos de la República Dominicana es una paradoja que en un momento en que en Estados Unidos se confiere autorización para exportación de carne de República Dominicana al mercado norteamericano lo que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo lograr que una vez más se autorizara que desde la República Dominicana se pudiera exportar y exportar carne a los Estados Unidos este gobierno del PRM entonces autorice la importación de la República Dominicana sin tener que pagar aranceles es como una cosa de manicomio la que estamos teniendo acá eso no lo haría jamás un gobierno de la fuerza del pueblo para bajar el precio de la carne nosotros apoyaríamos a los ganaderos para aumentar la producción de carne y leche en la República Dominicana que si el precio de la leche está cara eso no se resuelve importando leche en polvo eso se resuelve apoyando a los ganaderos para que haya mayor producción de leche en la República Dominicana de manera que es muy clara la diferencia entre un gobierno que no cree en la producción nacional y un futuro gobierno de la fuerza del pueblo que si cree en que la riqueza nacional depende en aumentar la producción nacional mire con respecto a la tasa del dólar yo había advertido que en el presupuesto en el diseño del presupuesto del Estado para el año 2024 ya Hacienda había establecido que ellos configuraban ese presupuesto a una tasa de cambio de 60 por 1 de manera que ese fue el criterio establecido ahora porque en estos momentos estamos teniendo un deslizamiento de la tasa de cambio de 60 por 1 puede haber razones diversas razones diversas una puede ser por ejemplo que con motivo del cierre de frontera con Haití dólares que entran de transacciones comerciales no entraron en los últimos 3 meses y por consiguiente esos dólares que entran en el día a día de las transacciones comerciales no hayan entrado hay una falta de dólares y puede ser una razón el cierre de frontera otra el periodo navideño los comerciantes traen mercancías para el periodo navideño y podría ser también que esas mercancías que se pagan en dólares hayan generado por el momento una falta de dólares en la economía dominicana tercer factor puede ser que viendo riesgos de evaluatorios algunos inversionistas viendo que en Estados Unidos la política monetaria la tasa de política monetaria está entre 5 5.25 de intereses prefieran entonces en lugar de comprar bonos en pesos en República Americana 7.725 prefieran comprar en Estados Unidos es decir que hay razones diversas para que eso pueda estar ocurriendo pero lo cierto es que hoy efectivamente la tasa de cambio está a 60 por 1 y que la tasa de cambio esté a 60 por 1 también genera presión inflacionaria o sea que los precios siguen subiendo como consecuencia de que ahora sea por tasa de cambio la presión inflacionaria la teníamos antes por el hecho de que cuando se presentó la pandemia del COVID hacia marzo del 2020 el banco el banco central hizo una emisión monetaria de 215 mil millones de pesos al emitir 215 mil millones de pesos debido a la contracción severa que generó la pandemia se hubo una caída de menos 8% del producto para reactivar el crecimiento económico se hizo esa emisión monetaria bueno pero esa emisión genera inflación y para entonces quitar la presión inflacionaria el gobierno el banco central aumentó la tasa de interés hasta llegar a un 9% de tasa de política monetaria 9% de tasa de política monetaria llevó a que la economía dominicana en este año a mitad de año al mes de junio estuviera creciendo cero la economía dominicana en el 2023 estuvo creciendo cero hasta el mes de junio al mes de octubre 1.9% ahora proyectan que va a crecer 2.5% pero eso es con esteroides eso es con esteroides que puede crecer 2.5% porque si al mes de noviembre al mes de octubre está creciendo 1.9% para que crezca 2.5% en el año debe crecer 6% entre noviembre y diciembre 6% entre noviembre y diciembre y muy difícil que en dos meses crezca 6% cuando en 10 meses ha crecido 1.9% de manera que la proyección es que la economía dominicana en el año 2023 solo pueda crecer 2% ahora ¿qué significa eso? que si crece 2% el gobierno pierde la selección en el 2024 porque no conozco en ningún país que una economía crezca 2% y al año siguiente ganen las elecciones por eso el esfuerzo por eso el esfuerzo de inyectar el esteroide y que luzca 2.5% y tratar de deslizar la reelección en el año 2024 por eso no será posible porque la fuerza del pueblo está muy atenta a todo lo que está ocurriendo Buenas tardes Jesús Vázquez de Diario Libre tengo dos preguntas presidente la primera sería sobre estos recientes ataques que ha sufrido Omar Fernández donde le critican su gestión como diputado y que y esta posición que le ha dado la alianza opositora y la segunda sería ya que estamos hablando de proyecciones como vaticina que será el 2024 en términos económicos y sociales para la República Dominicana si bueno como Omar como con cualquier político cualquier proyecto político ocurre lo que decía una vez Magandi cuando tú te inicias se burlan la primera reacción siempre es que se burlan el pollito la cosa se burlaban después entonces lo que hacen es que de alguna forma te ignoran entonces ya no te hacen caso y luego te atacan y cuando te atacan quiere decir que vas a triunfar entonces los ataques ya es la indicación de que reconocen de que vas a tener éxito y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el caso de Omar ya lo ven como el próximo senador del Distrito Nacional y la otra pregunta era la proyección más clara que yo para el 2024 es que la fuerza del pueblo va a ganar las elecciones ese es el balance más claro que yo veo y es la noticia más importante para el 2024 es que habrá cambio de gobierno en el mes de mayo de este año ganaremos las elecciones y nuevas autoridades en agosto del 2024 bueno muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación bueno señores ahí está ahí está lo que plantea Leonel Fernández sobre la economía dominicana durante el 2023 y cómo responde a los ataques que le hacen a su hijo Omar Fernández la realidad es que Omar Fernández goza de una gran popularidad del hijo de Leonel tiene su luz propia este jovencito y penetra muy bien principalmente entre la juventud está llegando con mucha fuerza esta imagen de este joven y eso parece que tiene preocupados algunos sectores del gobierno seguimos con más del contenido de este espacio en política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!